¡Otra vez! No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó no estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora casi soy feliz Y ahora que todo pasó no estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora casi soy feliz Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir ¿Qué me pasó cuando te vi? Yo no sé por qué tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó no estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó no estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó no estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz 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 Un amigo está llorando Al perder a su amada Triste va por la calle Tomando mucho licor Él me cuenta todas tus penas Cantinero con cervezas Quiero sangrar gota a gota Por la ingrata que se marchó Triste Me dejó esa chica Así triste vacío Está mi corazón Como lo hago Te cantina y cantina Había ese momento Que te conocí ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Él me cuenta todas sus penas Cantinero con cervezas Quiero sangrar gota a gota Polígrada que se marchó Triste Me dejó esa chica Así triste vacío Está mi corazón Como un loco Te cantina y cantina Maldío ese momento De que te reconocí Maldío ese momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo, que difícil es vivir sin ti. En la penumbra de mi habitación, donde tantas veces hicimos el amor. Me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición, porque tú, solo tú vives en mí. Qué difícil es vivir sin ti. Te conozco que eres parte ya de mí. Yo no sé ni qué pensar, ni sé que debo perdonar. Qué difícil es vivir sin ti. Con mucho amor y con el Perú. Con mucho amor y con el Perú. En la penumbra de mi habitación, donde tantas veces hicimos el amor. Me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición, porque tú, solo tú vives en mí. Qué difícil es vivir sin ti. 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 ¿Qué difícil es vivir sin ti? ¡Está decía! ¡Está decía! Música ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? Si el amor se va, no tendrá que ocupar a ti, a tu lugar Música Ya no aguanto mi amor, de estar solo sin ti Siento llorar mi corazón, si tú no estás cerca de mí Porque sin ella, ya no puedo vivir Ella me dice, lo nuestro terminó Terminó, terminó, terminó Oh, oh, terminó Oh, oh, para siempre se terminó Música ¿Por qué sufrir? ¿Andrés Mendoza? Música ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? Si el amor se va, otro vendrá, te ocupará, ya tu lugar Música 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 Aunque sin ella, ya no puedo vivir Y ya me dice, lo nuestro terminó Terminó, terminó Oh, oh, terminó Oh, oh, para siempre se terminó Música Se terminó Música Para siempre Música 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 La noche triste Mi noche triste Porque no estás Por este silencio De tu amor Sufro más Sufro más Era de noche Cuando juraste Quédeme Hay un vacío En mi corazón Si tú no estás Si tú no estás No quiero más sufrir Así te pido que vuelvas Si te patea alguna vez Ruego tu perdón No quiero más sufrir Así te pido que vuelvas Si te patea alguna vez Ruego tu perdón Si Pepe Villanueva No te pido que es Caricia La noche triste Mi noche triste Porque no estás Por este silencio De tu amor Sufro más Sufro más Era de noche Era de noche Cuando juraste Quererte Hay un vacío En mi corazón Si tú no estás Si tú no estás No quiero más No quiero más sufrir Así te pido que vuelvas Si te patea alguna vez Ruego tu perdón No quiero más sufrir Así te pido que vuelvas Si te patea alguna vez Ruego tu perdón Ruego tu perdón Ruego tu perdón Voy a volver de nuevo a ti Pero no sé si me esperes todavía Escribe una carta Donde te mandé decir Para saber si aún me quieres Si aún piensas en mí Si aún piensas en mí Amarra el viejo roble Un listo amor Donde se marcó Nuestro corazón Si llego y no lo encuentro No habrá nada que decir Y me tendré que regresar Si no lo veo ahí Si no lo veo ahí Con todo el corazón Para Andito Para Andito El que yo te regalé El que yo te regalé Y está bien No volveré No sabrás de mí Si llego y no lo veo ahí Si llego y no lo encuentro El listón Que te pedí Que sorpresa me llevé Que sorpresa me llevé Y aún no lo puedo creer Un listón Sin falta el listón